Ya Matías está viendo que ese golpe lo estaba matiendo y lo está metiendo y él está tranquilo. ¡Otra! ¡Otra conexión al cuerpo mi querido campeón! En la conferencia se puso caliente. ¡Oh! ¡Qué clase de conexión! Poco a poco. ¡Oh! Ya esto no da más. Esto no da más. Tres caídas. Esto no da más. Justamente.